El accidente ocurrió el 26 de febrero del 2012. Al parecer, el irrespeto a una señal de SEDA provocó que un conductor chocara contra una moto donde viajaban los oficiales de seguridad privada Rachid Álvarez y Juan Pablo Varela. Días después del accidente, ambos murieron. Estamos muy dolidos por la muerte de mi hermano y sinceramente es un proceso demasiado duro. Y venir a una conciliación aquí es demasiado difícil, sinceramente. Bueno, el señor sinceramente viene a conciliar y sinceramente, aunque ellos vengan a ofrecer las pólizas, que son las pólizas del carro, ¿verdad? Nosotros no vamos a aceptar, digamos, mi hermana vale demasiado y no vamos a aceptar migajas del INSS. Pues ha sido muy difícil porque mi papá me hace mucha falta y así den lo que den, no va a ser que mi papá vuelva. El sospechoso puso a responder la póliza de seguros, situación que en este momento es valorada por las familias afectadas. Estamos ante dos homicidios culposos, lamentablemente, sin embargo, son un tipo de delito que permite el Instituto de la Conciliación. Mis representados están explicados en esto y hemos accedido a que se haga llegar al Instituto Nacional de Seguros, que se haga la valoración por parte del Departamento Actuarial y vamos a ver montos, ¿verdad? La conciliación no es que hoy se llegue a una conciliación, más si estamos anuentes a escuchar un monto, que sean montos dignos de indemnización para mi familia. El sospechoso pidió perdón a los afectados después de la audiencia privada que se llevó a cabo esta mañana.